Desde siempre me has sentido tu presencia Tu mano desde el vientre me formó No era nada, sin embargo ya me amabas Que tu vida mi ser se impregnó Yo crecía y vacilaba entre mis miedos Mil caminos diferentes preferí Más eran otros tus proyectos, otro el plan para mí Me miraste con ternura, me dijiste te escogí Vencido por tu amor Señor Vencido por tu fidelidad Hoy me ofrezco a ti con alegría Quiero ser el proclamador de tu verdad Vencido por tu amor Señor Vencido por tu fidelidad Hoy me ofrezco a ti con alegría Hoy te ofrezco mi vida para amar Mi fragilidad ante tu amor En desigual batalla se enfrentó Yo creí poseer toda la verdad Yo creí mi victoria segura Pero solo era una gota ante tu inmenso mar Y más fuerte que la muerte es tu bondad Hoy mi corazón herido Has venido a restaurar Hoy vencido yo te digo Haz en mí tu voluntad Vencido por tu fidelidad Vencido por tu amor Señor Vencido por tu fidelidad Hoy me ofrezco a ti con alegría Quiero ser el proclamador de tu verdad Vencido por tu amor Señor 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 Vencido por tu fidelidad Hoy me ofrezco a ti con alegría Hoy te ofrezco mi vida para amar Hoy me ofrezco a ti con alegría Hoy me ofrezco a ti con alegría Hoy me ofrezco mi vida para amar Hoy me ofrezco a ti con alegría Hoy me ofrezco a ti con alegría